Música Cambio en aire, con tus besos y tu olor, bajo el norte a París sin equipaje. En el cielo, cambio de tu voz, por dormir contigo sin soñarte. No te haré a cambio, canciones de amor, si pasas la noche conmigo. Y si aún te parece coco, corazón, mañana me casa contigo. Música Ya no me vale, escribir en la estación sin saber, cuando vengo a besarte. Música Aún vos sabemos, que las estrellas que brillan hoy, las podemos ver, desde cualquier parte. Música 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 Música